La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a su programa, El Evangelio a tu alcance, en este viernes 21 de junio de la décimo primera semana del tiempo ordinario, en el que la iglesia nos invita a reflexionar sobre un gran santo, San Luis Gonzaga Religioso, que nació en 1568 en Italia, en un lugar que se llama la Estiviera, y murió en 1591 en Roma. ¿Quién es Luis de Gonzaga? Pues es un gran modelo de vida. Desde muy pequeño se caracterizó por su humildad, por su sencillez, por su disponibilidad para ayudar a los demás. Fue un hombre de un corazón grande, en tiempos de que hubo una peste, llamada así la peste del tifo negro en Italia. Él se dedicó a auxiliar a muchos enfermos, ayudó a mucha gente. Por eso, para nosotros, él sigue siendo un gran modelo de vida cristiana. Inmitémoslo, reflexionando juntos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polía y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. San Luis de Gonzaga encarnó, hermanos y hermanas, este Evangelio que hemos escuchado. Él renunció a todas las riquezas de este mundo por dedicarse a servir a los demás, por hacer buenas obras, porque él estaba más que convencido que es eso lo que cuenta. Que usted y yo, en esta vida, no somos dueños de nada. Que usted y yo, en esta tierra, somos peregrinos. Venimos de Dios y un día vamos a volver a Dios. Por eso nosotros no podemos dejar que la riqueza nos esclavice. Sí, tenemos que dar gracias a Dios por sus bendiciones, pero ser conscientes que somos administradores de los bienes temporales y que Dios nos lo da, en la medida de lo posible, compartirlo con los demás, descubriendo, como dice la palabra de Dios, que hay más alegría en dar que en recibir. Ahí encontró Luis de Gonzaga el sentido de su vida. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si nosotros podemos, todo nuestro ser en las cosas materiales, nuestra felicidad no va a ser una felicidad duradera, va a ser una felicidad pasajera, porque lo que hoy nos hace feliz, mañana nos puede hacer infelices. Te pongo un ejemplo, tú por fin vas haciendo tus ahorritos y te compras un buen carro, qué sé yo, pagas 60, 70 mil dólares y eres feliz, el hombre más feliz, la mujer más feliz, manejas tu carro y vas por todas partes y tienes una sonrisa de lado a lado y nadie te quita esa felicidad. Pero que Dios nos proteja, no por ti. Viene un loco y ¡pah! Te chocó el carro. Y el carro se acabó. Hasta ahí llegó tu felicidad. Porque tu felicidad estaba puesta en una cosa pasajera, en una cosa material. En cambio, si ponemos nuestra mirada y nuestra felicidad en Dios, esa felicidad dura para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esforcémonos pues, hermanos y hermanas, para saber utilizar los bienes materiales, para compartirlos con los demás, para ayudar a los demás, para hacer buenas obras, porque no hemos sido nosotros los que hemos elegido a Jesús. Él nos ha elegido. ¿Y para qué nos ha elegido? Para que vayamos y demos abundantes frutos que colaboren en la construcción de su reino. Y al final, hermanos y hermanas, van a ser esas buenas obras las que van a interceder por nosotros cuando estemos cara a cara con el Señor para entrar a gozar de la vida eterna. No va a contar tanto las misas que participamos, los rosarios que rezamos, las oraciones que hicimos. No. El Señor lo que nos va a preguntar es, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaste. Estaba desnudo y me vestiste. Era forastero y me acogiste. Porque todo, dice Jesús, lo que ustedes hacen a uno de los más pequeños, me lo hacen a mí. Fue eso lo que hizo Luis de Gonzaga para alcanzar la santidad. Y es eso lo que también usted y yo estamos llamados a hacer para ir conquistando desde la cuotidiana edad de nuestra vida, nuestra propia santidad. Que el Señor les bendiga. Católicos NTV Producciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video